Cerca de 200 familias de Nueva Braunau recibieron el día de ayer sus subsidios habitacionales correspondientes al Fondo Solidario de Elección de Vivienda y al Programa de Protección del Patrimonio Familiar del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La ceremonia que fue realizada en el gimnasio de esa localidad contó con la presidencia del alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, del diputado Fidel Espinoza, el Cereme de Vivienda Eduardo Carmona y concejales de la comuna. En la ceremonia se entregaron un total de 137 subsidios del Fondo Solidario a los socios del Comité Habitacional Nueva Braunau para el proyecto habitacional que se emplazará en el terreno ubicado a un costado de las viviendas del Comité Juan Pablo II. Pese a que la fecha de inicio de construcción de las viviendas aún no está determinada, los vecinos que fueron favorecidos destacaron el hecho, señalando que habían esperado por cerca de 12 años para que se concrete este beneficio. Estamos contentos por la gente, por el apoyo que ellos tuvieron, por la constancia y dedicación de cada uno, de nuestros dirigentes, de la paciencia de la gente. Además agradecer al alcalde Álvaro Berger por su dedicación, por su ayuda a nuestro comité y por siempre su preocupación hacia nuestra gente. Agradezco al alcalde por haber avanzado tanto el proyecto que vino y llegó en este momento para todos nosotros que estábamos ya muchos años esperando el arreglo. Es algo que estábamos esperando hace harto tiempo y gracias a Dios nos salió todo bien. Entonces, para nosotros es algo hermoso, es algo que estamos esperando como familia y hace años. Posteriormente el alcalde entregó 40 subsidios del programa de protección al patrimonio familiar título 2, mejoramiento de vivienda a los socios de los comités Unión y Esperanza y Nueva Esperanza destinado a la construcción de cercos. El jefe comunal destacó el trabajo que por largos años han desarrollado los dirigentes y socios de los diferentes comités de Nueva Braunau para concretar el anegro de la casa propia, agregando que bajo su gestión se creó el departamento de vivienda municipal que ha servido para acompañar a las familias y tramitar ante el Ministerio de Vivienda diversos beneficios. Son familias que hace 12 años venían esperando que tengamos una posibilidad habitacional. Primero comenzamos con el diputado Espinosa a conseguir los recursos correspondientes para que esto ya tuviera un mayor crecimiento. Conseguimos ahora los subsidios. Muy pronto estaremos comenzando con la construcción y luego con la inauguración de las casas. Eso nos pone contentos, nos pone orgullosos. Este es el trabajo mancomunado que se coincide claramente cuando trabaja un gobierno de turno, un diputado como el diputado Fidel Espinosa, los concejales que están junto a nosotros, los dirigentes que están trabajando y que permitimos hoy día el conjunto haber desarrollado de verdad un hermoso evento, pero también un gran compromiso que es lo más importante para una familia, en este caso en Nueva Braunau. El diputado Fidel Espinosa manifestó su alegría por las familias favorecidas, señalando que el trabajo en conjunto entre el gobierno, el municipio y los comités ha quedado demostrado durante la masiva entrega de subsidios en Puerto Varas durante los últimos días. Aquí hicimos un trabajo en conjunto con el alcalde para la alegría de estas más de 130 familias que obtienen sus subsidios para la casa propia del comité de Nueva Braunau. Agradecerle a la presidenta, a su directiva Andrea Turra, por el gran esfuerzo que hicieron, la confianza en el gobierno de nuestra presidenta. Ahora a esperar y a luchar para que esta construcción comience pronto y ya el otro año puedan tener las llaves de su casa porque esta gente de Nueva Braunau se lo merece. En la misma jornada, pero en el Salón Azul del municipio, se entregaron 17 subsidios del programa Título II, mejoramiento de vivienda a los integrantes del comité Villa El Jardín de Puerto Varas.